Hemos previsto desde ayer la visita, el anuncio a través de las autoridades de la municipalidad de que hoy estaría visitándonos el ministro para ver en la escuela cómo están trabajando los chicos y desarrollando sus prácticas profesionalizantes. En esta oportunidad están los chicos de sexto año y de quinto año desarrollando varios trabajos que tienen que ver con proyectos sociocomunitarios y que en este momento están ejecutando el proyecto en la escuela. Bueno, justamente hablando del trabajo que viene desarrollando ahora la institución en este regreso a clases, están apuntando a trabajar con los chicos de los últimos años en estos proyectos, ¿no? Sí, exactamente. La escuela técnica tiene prácticas profesionalizantes distribuidas en los dos últimos años de la trayectoria secundaria, que en este caso las especialidades con las que cuenta la escuela son en los dos últimos años. De hecho, hay especialidades que tienen únicamente en el último año prácticas profesionalizantes, pero no es nuestro caso. Las dos especialidades, tanto automotores como industria de procesos, tienen distribuidas sus prácticas profesionalizantes en 200 horas como mínimo que se tienen que realizar entre quinto y sexto años. De modo que tenemos grupos de quinto que están realizando también algunas prácticas y grupos de sexto que están también realizando las prácticas profesionalizantes. La especialidad de automotores está desarrollando revisión técnica y diagnósticos vehiculares con vehículos que están rodando y que voluntariamente son cedidos para la revisión por parte de terceros. Generalmente son los profesores de la escuela o familiares de los estudiantes. En el caso de prácticas profesionalizantes de industria de procesos, ellos están desarrollando jabón líquido, alcohol en gel y también hidroalcohol, que también es parte de un proyecto sociocomunitario en convenio con la municipalidad. Toda la producción será entregada al municipio y ellos distribuirán pertinentemente cada uno de estos insumos. Muchos de los chicos, la gran mayoría, sobre todo los chicos de sexto, estaban con gran ansiedad con respecto a esta ejecución del proyecto. Si bien ellos durante todo el año trabajaron con todo lo que es planificación, organización y gestión del proyecto, de cada uno de los proyectos, porque son varios, jabón líquido, hidroalcohol y alcohol en gel, la ansiedad de ellos estaba puesta y focalizada en el reencuentro en la escuela, que por ahí no era como ellos esperaban porque es parte de todo un protocolo, son grupos de cinco alumnos que vienen en horarios restringidos, en días también restringidos de la semana, cada grupo de chicos viene una sola vez por semana y después la continuidad la hace otro grupo. Y están viniendo mañana y tarde en horarios reducidos de no más de tres horas, dos horas y media a lo sumo, dos horas es el trabajo habitual por turno. Y están viniendo cuatro grupos en espacios de laboratorios diferentes, se trabajan los laboratorios de industrias y de procesos y los chicos de automotores en los talleres de la escuela. Gracias. 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 Gracias.